¡Te quiero mucho, Taro! Me llamo Muge, y esta es la historia de cómo por amor me convertí en una gata para poder estar junto al chico que amo. ¡Vamos, Taro! Tu olor es idéntico al de un girasol. Convertirme en Taro es lo que me permite estar cerca de él. ¡Nadie te necesita, niña rara y desquiciada! ¿Dónde estoy? ¿Es una isla de gatos? Nosotros escapamos. Todos aquí hemos huido de nuestro pasado. ¿Por qué quisieras volver a tu patética vida como humana, niña? Lo odio. Odio este estúpido mundo. Muge, ¿dónde estás? Solo aprecio a aquellos que me apoyan, cuando se han marchado para siempre. Yo quiero, quiero regresar y volver a ser humana de nuevo. Amor de gata. Próximamente. ¡Muge! ¡Gracias!